No tienes Social Security, no tienes crédito, no importa, aquí en Country Dodge te vendemos tu carro a pagos. ¡Qué fácil es comprar un carro nuevo en Country Dodge de Oxford, Pensilvania! Con grandes ofertas en las mejores marcas, Dodge, Chrysler, Jeep, Mitsubishi y Chevrolet. Compra el carro que quieras a pagos, sin Social Security y sin crédito. Amigo Hispano, en Country Dodge hablamos español y tenemos un trato especial para ti. Solo Country Dodge te da la oportunidad que esperabas. Visítanos ahora mismo. Amigo Hispano, aquí los esperamos en Country Dodge. 2158 Baltimore Pike, Oxford, Pensilvania.